No quiero que te vayas, aún la noche es larga Cada momento nuestro, quisiera detenerlo en esta cama Qué largas son las horas, cuando tú te demoras Me vuelvo loco, esperarte me mata Amor, quédate, quédate Quiero más de tus besos, necesito tu cuerpo Hazme el amor, bátame de placer Amor, quédate, quédate Desearte así es un vicio, el cual nunca me curaré Amor, quédate No hay años, yo me enfermo, cuando tu amor no tengo Hasta escuchar tus pasos, y verte entre mi rasgo Me siento preso Qué largas son las horas, cuando tú te demoras Me vuelvo loco, esperarte me mata Oh amor, quédate Quédate Quiero más de tus besos, necesito tu cuerpo Hazme el amor, bátame de placer Amor, quédate Amor, quédate Quédate Desearte así es un vicio, del cual nunca me curaré Soy adicto a tu boca, a como me provocas A tus ojos de cielo, a tu risa y tu pelo A tu forma de ser Adicto a tu querer Amor, quédate 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 Quiero más de tus besos, necesito tu cuerpo Hazme el amor, bátame de placer Amor, quédate 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 Desde antes de ti es un vicio, del cual nunca me curaste Amor, quédate Amor, quédate Amor, quédate Gracias.